Busco una salida y no entiendo lo que pasa Y aunque se que soy valiente tiembla mi voz Alguien que me diga quien es quien aquí en mi alma Y tal vez hoy me descubra en esta canción Busco ese momento donde llenas mi confianza Y provocas en mi mente revolución Alguien que descifre este miedo y esta calma Porque es nueva para mí esta sensación Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente Si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedo estar Si me miras no precisas hablar Tal vez eres mi otra mitad Busco quien me aclare Si es la duda o la esperanza El camino que me lleva en tu dirección Alguien que me explique lo que siento cuando me hablas Y me llenas de señales Y me llenas de señales el corazón Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente Si tú estás Si tú estás Si tú estás Lo que siento Lo que siento es diferente Si tú estás